A Demis Reyes y a Paola Moreno Que se instalen aquí para recibir primero el aplauso del público A mi derecha a la izquierda de su pantalla el señor Demis Reyes A mi izquierda a la derecha de su pantalla la bailarina Paola Moreno En el estudio está Teresa Donoso, las hermanas de Demis, Nicol ¿A dónde está la señora Teresa? Aquí no la veo ¿A dónde? Ahí está, ¿cómo está la señora Teresa? Gracias por acompañar a Demis esta tarde de día jueves Está Yorca y Nicol, ¿cierto? Sí, y Dominic también Ahí están Y vamos a dónde está el Pipo ¡Adelante, Pipo! Hola, chiquillos, ¿cómo están? Muy bien, señor Nosotros estamos nerviosos aquí Estoy con la mamá Gloria, ¿cómo estás? O sea, Gloria, me equivoqué Gabriela Gabriela está toda la tarde con la señora y se me olvida el dom Sí, que estamos todos nerviosos, viejito Sí, así es Pero, ¿sabes qué? Yo quiero decirle algo a mi chinita Aquí está ella Decirle que estoy feliz Feliz de la calidad de lo que ha mostrado Y lo que tanto a ella le gusta Y lo más fundamental Para mí, yo creo que para ella Que es la parte humana Lo sólido que es para ella Ir con ese valor humano Que siempre fue muy buena compañera Que los dos que están ahí son los más excelentes Y bueno, su equipo que está detrás también Eso, de corazón, te quiero mucho Bueno, también está Está tu papá, Iván Hola, Paulita Hola, papi Me gusta que hayas llegado a esta altura Realmente nosotros sabíamos que eras capaz Que ibas a llegar Incluso, suponemos que es muy probable Bueno, ahí están tus compañeros Es probable que también puedas seguir más adelante Felicito también a Deni Porque Deni es un excelente competidor tuyo Y cualquiera de los dos que quede Bien y no sea hija Fuerza y adelante siempre Sí, fantástico Por ese espíritu que se vive entre la familia Sí, también estamos con Cristian Y con Luchito Tupololo No pudo venir, pero nos mató este peluche Ah, le mandó un peluche Sí, mira Está bien Sí, aquí estamos Así que ya Vamos, vamos Uy, que quedó poco tiempo Bueno De más está decirles Que ambos han llegado a instancias Espectaculares para sus carreras Ya No vamos a votar Hay dos hombres Y hay dos mujeres Comenzamos por una mujer La semana pasada te tocó definir a ti Sí Entonces te vamos a dar la posibilidad A Paulina Paulina López Que seas la primera en tomar tu decisión O Demis O Paola ¿Por qué, Paulina? Simplemente porque Hoy día La Paola mostró Que puede disfrutar el baile Y todo lo demás lo tiene Tiene la técnica Tiene todo Y hoy día mostró Mostró con su cara Que disfruta lo que le gusta Bailar Así Muy bien Hay un voto para Paola Moreno Y le vamos a pedir A Sí Ahora lo hago A don Jorge Peso Jorge Peso No me cierre los ojos Opción 4 Don Jorge Peso Vamos Ejerza su voto Por qué Considero que Paola Hoy día lo hizo Espectacular Por eso Y por la trayectoria Se superó Demis Demis Se me bajó Del pedestal Que lo tenía Por eso A continuación Jason Heredia Opción 6 Jason Usted vota por Demis ¿Por qué? Porque soy consecuente En lo que hago Y lo que digo Por eso ¿Cómo? Porque ayer Yo voté por Demis Y ayer O sea Se tendría que haber salvado Y si no Me pongo hoy día Detra de él Igual ayer voté por él Muy bien Bueno Para variar Yo no entiendo Leticia Opción 10 No te puedo dar Más tiempo Leticia Ejerza su voto O Demis O Paola Tiene más tiempo No puede tener más tiempo ¿Por qué? Leticia Fue super difícil Creo que los dos Son muy buenos competidores Son muy buenos los dos Pero La Paola es muy buena bailarina Por eso Y por lo que demostró hoy día Tiene todo lo que se necesita Para tener un buen partido Necesita un bailarín Y tiene hoy día Y ya está demostrando Que puede expresar Lo que ella siente Por la danza Por eso Bueno Ya estamos preparándonos Para ir a Puertas adentro Nos despedimos El lunes Vamos a conversar Con Demis Reyes Y con Paola Paola Moreno Sigue una semana Con nosotros Demis Reyes El lunes Estamos contigo En la despedida Que tengan un excelente Fin de semana Igualmente Fin de semana largo Y que sea un periodo Ojalá Para reflexionar Porque no El mundo hoy día Más que nunca Lo necesita Felicidades Al mundo católico Que les vaya muy bien Chao Rafa Búlisse Rafa Jói Más que nunca Al mundo net Lo necesita Gracias.